Es por ti, es solo por ti, que he perdido el tiempo como una de mí Tómate una cosa que lo voy a pedir, que he escuchado lo que he perdido Es por ti, es solo por ti, que he perdido el tiempo como una de mí Suena a veces siempre la misma canción, la que la va a ser humana y para evitar Si no te voy a decir que voy a dejar, que no para no se merece la prueba Pero te quiero a ti, eres un extraño de mi corazón Eres una araña que me habita aquí, cuando hay sonidos de depresión Extraño, eres extraño, juntos estamos otra vez Es por ti, es solo por ti, eres un extraño de mi corazón